No, estábamos bien, estábamos muy bien, indudablemente nos sacamos un peso de encima y pudimos jugar por ahí un poquito más sueltos, por así decirlo, pero contento, contento por lo que se logró, contento por la serie que quedó abierta y ahora, lo que te digo, el sábado tenemos que ir a hacerlo de ver allá. Fueron superiores en el primer tiempo sobre todo, después consiguieron el gol, Godoy Cruz llegó menos y pudo convertir, bueno, ¿con qué sensaciones te quedás? Y es fútbol, con las sensaciones buenas porque hicimos un gran primer tiempo, para mí hicimos un muy buen primer tiempo, el segundo tiempo por ahí nos costó de arranque, por ahí de arranque ellos se nos vinieron un poquito más, pero después yo creo que anduvimos bien. Sacando el partido con River, que fue un triunfo histórico, nos costó mucho, no pudimos sacar puntos, no es que no pudimos ganar, no pudimos sacar puntos y esta cuenta pendiente, este nuevo desafío, ya sacamos el principal objetivo adelante que era del semestre y ahora tenemos este objetivo de la cuota pendiente de visitantes, de poder pasar esta fase de esta copa que da prestigio, que nos da competitividad y sobre todo que nos posiciona en un mejor momento como futbolistas. Se sacaron la mochila encima claramente de la permanencia, hoy por lo menos se vio un equipo mucho más suelto, no solamente en lo deportivo, sino hasta quizás en la cabeza también, ¿no? Obvio, fue un semestre muy duro, sobre todo porque estuvimos en todo momento en la zona roja, pudimos salir en la anteúltima fecha y esa mochila ya la sacamos de encima, era muy importante para nosotros cumplir ese objetivo y hoy se vio un equipo más suelto, un equipo que quizás pudo estar más tranquilo en la gestación sobre todo, hoy se vio un equipo que no sufrió sobresalto, pero bueno, nos vamos con ese agüera amargo del empate uno a uno, pero esta cuota pendiente de visitantes nos da ese plus, eso que siempre tenemos que sacar adentro. Me imagino que te vas con la bronca de ese gol. Sí, sí, la verdad que con mucha bronca, por ahí en lo personal, fue un error y el partido que venían haciendo los chicos, que veníamos haciendo en general, era muy bueno y ellos no habían tenido situaciones claras, pero bueno, le agradezco el apoyo a la gente y lo sentí en la cancha, así que estamos 10 puntos para ir a encarar la vuelta allá en Mendoza. Está abierta la serie, ¿no? Me da la sensación que manejaron el partido, que fueron más intensos. Sí, 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 el equipo tuvo una intensidad muy alta, más después del partido que veníamos de jugar y creo que tuvimos muchas situaciones y la verdad que fue un partido muy correcto en general.